Con la sabrosa, sonora dinamita de Juanito Y en noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena Y ahí solete mi cuerda, a mi virgencita le cuento mi pera Y de corazón le pido, el gitano que yo quiera Mientras que en el mundo pipa, no me sea traición, error Y mi virgencita de la Macarena, como es San Gitana Para que me quiera, para que me quiera ese sevillano Madrecita de mi alma, si yo tuviera la suerte De que un hombre tan gitano, se decidiera a quererme Y si lo consigo, y si lo consigo, le pondré una vela A mi virgencita, a mi virgencita de la Macarena Y que siga la cubia con la sabrosa, dinamita de Juanito Que triste suspiro que en mi labio ya Que una rosa nace y vuela hacia ti Que dulce suspiro que quema por dentro Que sale a tu encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti Hasta mi sueño vacío suspira por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y este poco de la rueda, rueda que me maldició Parece que mi corazón se está volviendo loco De mil luces y te miro Me sobra suspiro Me falta tu amor Sabrosa, sonora, dinamita Estoy con la sabrosa, sonora, dinamita de Juanito No, 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 no Se me quedó allá el del güero otra vez No, 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 eso no puede ser Ya va, tocas el grupo va Vení, no, es que yo te veo Vení, vení para acá Vení para acá, vení para acá Vení para acá Vení para acá Juanito, te vamos a pedir un favor Hay carne leche, aquí el muchacho Porque, mirá Se está cayendo el pelo Que la... Es buena onda Es que gusto tenerlo por aquí, hombre Sé que tiene un montón de cosas que hacer Y que gusto verla otra vez por aquí Ay, muchas gracias, muy amable Muy amable, gracias Pues bien acá, siempre presentando nuestra música Y es un placer estar nuevamente con ustedes Y bueno, también decirles que en Metapan vamos a estar el 28 de junio Y el 29 vamos a estar en el Puerto del Triunfo Y el... ¿Cómo fue? El 28 de la Pan Ah, 26 San Pedro de la Pan 16 Ah, 16, perdón 16 Y el otro... El 28 El 30 El 30 tenemos otra Bueno, tenemos una lista Pero grandísima aquí de eventos Bendito Dios Así que, bueno Pueden encontrarnos en Facebook Como Sabrosa Dinamita de Juanito También en Instagram Y también al 78 89 60 95 Ese es el prontero Y el que le pusieron ahí Sí, porque es que esta es una clave, ¿verdad? Una clave que tengo por aquí A ver, ahí, ahí, ahí Mira, yo tengo una... Le quiero preguntar algo a alguien, hombre Chelito, vení para acá, Chelito Vení para acá, Chelito Tu nombre es Omar ¿Cómo estás? Omar Mejía, sí, mira Gracias a Dios Aquí contento de estar acá una vez más En este lindo programa Que lo ven los 14 departamentos de El Salvador Y más allá de las fronteras nacionales Y más allá de las fronteras Chelito porque le dicen tron Tron Ajá ¿Por qué será? Fíjate que... Que va a dar el muro, dicen Sí, yo no lo sé Yo no sé ¿Verdad que sí? Que nos den más visas Por el muro, más visas Mira, ya vamos a estar autorizando Más visas para todos ¿Oíste? Pero te dicen tron por tron... No, 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 no No, es una broma Es una broma Es una... Que aquí en la frándula se ha creado algo Un chascarrillo como dice el compañero Buenísimo Onda, muchísimas gracias Y miren, yo quiero... Les quiero presentar... Marquez, perdón Venga, Marquez, Marquez, venga Venga, perdón Do nacimiento, do Brasil El Chile, Pelé ¿Quién gana el mundial? Brasil, logicamente Esperamos que Brasil levanta la copa ¿Crees? Esperamos que sí, ¿no? Todo el mundo está entusiasmado Que o Brasil tiene una buena selección Esperamos que... Esta copa es nuestra Por ahí dicen que me siendo afiludo Ah, no, no pasa nada Ahí tenemos... No, no pasa nada Nosotros no preocupamos por Messi Preocupamos por levantar la copa ¡Oh, es verdad! Y no la vayan a pasar besando, por favor Ahí, porque ya saben la maldición, ¿no? No, pelo amor de Dios Ni pensan en eso, mi chapa ¿Qué dijo? No sé, algo dijo, oye Algo dijo por ahí Es buenísimo Beatriz, ¿cómo lo siguen en redes sociales? Para que se den cuenta Todo lo que están haciendo Ah, en Instagram Como Juanito también, ¿verdad? O sea, ahí nos pueden buscar Arroba Juanito Producciones Y bueno, también en Facebook Como Sabrosa Dinamita De Juanito Y también en YouTube Ahí pueden encontrar nuestros videos Nuestras presentaciones en vivo También en YouTube Como Sabrosa Dinamita De Juanito Y el número de teléfono Por aquí lo tengo Ese es lo nuevo, oye Tecnología Sí, es la nueva tecnología Entonces el 78, 89, 60, 95 Ahí nos pueden encontrar Pero fíjense que yo me siento así como Como triste Ando así como decaído ¿Sabían ustedes? ¿Qué? Yo necesito un abrazo, fíjense Así como Ay, así como Ay Ya me gustó la zamba, fíjense ¿Eh? ¿La zamba es, compadre? Hola, zamba, zamba, zamba Zamba, zamba Está dormido, mi niño Está dormido Tócame una zambita, pues Una zambita, pues Ahí va Tres, dos, uno Y ¡Qué bárbaros! Ya me sentí mejor, fíjense Hoy sí ¿Qué tocó? Zamba, cumbia, va Algo así, va Es que eso es lo nuevo La mezcla Ey, Juanito ¿Me le das un aumento, por favor? Ya, muchacho Excelente Ey, muchachos Muchísimas gracias por estar por aquí Bueno, tenemos más sabor ¿Están preparados? Sí, claro, claro Preparados Pero es que va a ganar Alemania Pero es que va a ganar Alemania, hombre Sí, el acero El Brasil acaba de ganar un acero Cumpleaños de Berlín, Alemania Un acero Ya ven, no se le entiende Argentina va a ganar Gol de Jesús dos Santos Un acero Ganó Brasil, Alemania Gol de Festa Cumpleaños de Alemania En Berlín Ya ven, se dan cuenta No consuma productos vencidos O sea, le duerme la lengua Una vez en cuando Ey, se quedan con la sabrosa Sonora Dinamita de Juanito ¿Sabes quién llegó? La sabrosa Sonora Dinamita Dinamita pura El cero ve Causa tristeza y pena Parece un alma buena Pero solo Dios Y si lo ven Sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Con la sabrosa Sonora Dinamita ¡Qué locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco La verdad estoy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides Y goza con la sabrosa Sonora Dinamita ¡Qué locura quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides Oye, Juanito Y goza con la sabrosa Dinamita Pardo a la sabrosa Para el juego Me enamoré de ti Y que yo me enfermo Y que me enferme para ti Y que me enferme Y que yo me enferme Me enamoré de ti Miảng